Hoy es un día muy especial para reivindicar y resaltar los avances del movimiento nacional de mujeres y las organizaciones de mujeres que han logrado hasta el momento de la misma manera es en la mejor oportunidad para reconocer que aún queda una brecha y que hay mucho por hacer. El 25 de noviembre es un espacio de diálogo, un espacio en donde la Secretaría de Gobierno está reconociendo el trabajo de las organizaciones de mujeres, un trabajo que es histórico, un trabajo que nos ha permitido tener en el estado, que tenemos hoy los derechos de las mujeres y que por supuesto esta Secretaría quiere tener en cuenta. Con la idea de conformar una red distrital de defensoras de derechos humanos para en alianza con la Secretaría de Gobierno poder avanzar y tener garantía de que las mujeres tengamos igualdad de derechos y una vida libre de violencias. Hay unas líneas que tiene ya el distrito que están en su plan de desarrollo pero fundamentalmente para los movimientos de mujeres lo que queremos es iniciar esa discusión y que los derechos de las mujeres, específicamente el derecho a vivir una vida libre de violencias para mujeres y las niñas, se pueda ver en las distintas líneas de la política. Seguimos en la lucha, poco a poco vamos conquistando batallas y en Colombia sobre todo tenemos una protección constitucional muy amplia y no podemos retroceder ni un paso en nuestros derechos. Reiteramos en nombre del alcalde Enrique Peñalosa y desde la Secretaría de Gobierno nuestro apoyo a las organizaciones de mujeres para seguir disminuyendo esa brecha y reivindicando los derechos de cada una de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!